Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar. A un corazón que supo amar, con otra razón, apéndete tal. No siento tu voz, no escucho tu hablar, pero siento que dos es un número impar. No puedo seguir sin tu respirar, entiende que yo solo quiero llegar. No puedo volar, si no están tus pasos que tienen el tiempo de ti. No puedo volar, si que sientas tus brazos y cierzas la brisa en tu rostro y te ponies de mí. No puedo seguir sin tu rostro y cierzas la brisa en tu rostro y te ponies de mí. No puedo seguir sin tu rostro y cierzas la brisa en tu rostro y cierzas la brisa en tu rostro y te ponies de mí.